La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, emitió el pasado viernes una resolución en la que exige al Estado de Nicaragua la reparación de daños económicos, psicológicos y de derechos de acceso a la justicia a la Defensora de Derechos Humanos María Luisa Costa por fallos en la investigación del asesinato de su esposo Francisco García Valle, acaecido hace 14 años en Bluefields. Y para conversar sobre este fallo de la Corte, nos acompañan hoy en el estudio la doctora Costa y Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Wendy, por acompañarnos. ¿Qué representa para usted este fallo de la Corte, doctora Costa, después de 14 años de lucha exigiendo justicia? ¿15 años? Sí, bueno, para mí es una cuestión de sentimientos encontrados, porque por un lado sí me da mucha alegría, ¿verdad?, el trabajo que hemos logrado culminar con esta sentencia, pero por otro lado me siento triste porque de vivir en un país donde tengo que ir a buscar justicia fuera de él, porque tenemos grandes problemas en el sistema judicial nicaragüense. ¿Usted cree entonces que se le envía un mensaje dentro del sistema judicial de Nicaragua de que la justicia no muere en ese sistema? Es decir, que hay posibilidades de acudir a nivel internacional para encontrarla. Definitivamente, pero yo también creo que es un reto para el Estado de Nicaragua y una invitación de autocorregir los problemas y las situaciones que generan impunidad en este país. Es un llamado al mismo sistema de que el sistema sea capaz de corregir los problemas que genera para no tener que los ciudadanos pasar todo el calvario que he tenido que pasar yo para ir fuera. Y bueno, me imagino, y debería ser una meta para cualquier sistema judicial, ser un sistema judicial profesional y probo e independiente. Bueno, y ustedes que siguieron de cerca el caso que acompañaron a la doctora Costa, que fueron incluso a uno de los encuentros que hubo de parte de la Corte para ver el caso, ¿crees que esto es un mensaje también contra la impunidad en Nicaragua? Es decir, de que la justicia tiene que investigar hechos violentos, atroces, como en el caso que ocurrió con la familia de la doctora Costa. Sí, definitivamente. El CENID, pues que desde el inicio acompañaba este caso a María Luisa Costa en su calidad de defensora de derechos humanos, quien luchó contra una serie de adversidades del sistema judicial que prácticamente pretendían dejar en la impunidad de este caso. Sí, consideramos que la sentencia hoy en día constituye un mensaje positivo para los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua, porque la sentencia manda y ordena al Estado de Nicaragua que cree mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que en Nicaragua no existen. Y se establecen una serie de medidas que el Estado debe de adoptar precisamente para garantizar estos mecanismos de protección y además también ordena a que este caso, como ha quedado prácticamente en una impunidad, se vuelva a investigar, se reinicien las investigaciones frente a situaciones que quedaron prácticamente en impunidad debido a una extinción de la acción penal o prescripción que fue dictada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como la Corte la considera, que esta prescripción se obtuvo por medio de un acto ilícito internacional deliberado para garantizar la impunidad, entonces la Corte ordena que se revise, se investigue nuevamente y que esta prescripción no sea utilizada para garantizar la impunidad. Entonces, efectivamente, la sentencia tiene un valor trascendental para la justicia nuestra en Nicaragua, porque precisamente ubica al sistema de la administración de justicia que en esto participan la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, a que los casos sean investigados adecuadamente y particularmente si se trata de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y la protección de los mismos defensores. Es un triunfo también entonces para las personas que están trabajando en la defensa de los derechos humanos en un país donde desde el discurso oficial se dice que no hay amenazas para las defensoras y hemos tenido en este programa a gente como Dolin Miller, como Lottin Cunningham, como Francisca Ramírez que han denunciado amenazas por su trabajo. Claro, es que ¿quién es defensor de derechos humanos? Cualquier persona que representa a sí mismo, que representa a su comunidad, que exige el cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de la ley en su ámbito. Entonces, para ser defensor de derechos humanos uno no tiene que estar en una oficina ni trabajar para Sejucano, El Cenido, Calpi. Uno puede ser cualquier persona y generalmente son lo que llamamos los líderes comunitarios, son defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces yo creo que esto es importante porque la Comisión y la Corte se ha visto que han habido demasiados casos, ¿verdad? en donde estos defensoras y defensores han llegado clamando justicia y están tratando de que los países creen protocolos de protección y de investigación, no solo cuando son atacados los defensores o defensoras, sino sus familiares, como en el caso de mí, o que fue a mi esposo al que mataron porque yo no estaba en mi casa. Entonces muchas veces estas personas generalmente poderosas, generalmente ligadas al poder económico y político, troma represalia para en su mente tratar de evitar que ser descubiertos generalmente porque están actuando de manera ilícita. Bueno, y esta sentencia es de cumplimiento obligatorio para el Estado de Nicaragua. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, en principio el incumplimiento del Estado de Nicaragua lo hace ver mal ante el concierto de naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos y bajo la cual la Corte hace un informe ante la obviedad de aquellos países que no han cumplido con la sentencia. Por lo general, las sentencias de la Corte Interamericana son cumplidas en la mayoría de los países. tratan de enmendar y de mejorar a través de la sentencia de la Corte estas violaciones de derechos humanos por las cuales han sido declaradas responsables. Nosotros como Organización de Derechos Humanos esperamos que el Estado de Nicaragua cumpla con esta sentencia en su totalidad porque obviamente beneficia a los defensores y defensoras pero en general también tiene un efecto para la sociedad, tiene un efecto para el Poder Judicial y para las demás instituciones. Entonces, por nuestra parte esperamos que se cumpla esta sentencia y además hay un plan de seguimiento que la Corte define ya en su misma sentencia entre ellos la obligación del Estado de publicar la sentencia a través de un diario oficial, a través de página web en las diferentes instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República que tienen que estar en vínculos en su página web oficial y de fácil acceso para la población. Y también se fijan plazos de seis meses o de un año para determinadas medidas de seguimiento. ¿Cuál es el paso ahora, doctora? Es decir, ustedes conocieron la sentencia el viernes cuando la Corte los notificó. ¿Qué debe hacer el Estado de Nicaragua a partir de esta notificación? El Estado debe instruir a las instituciones para que comiencen a darle pleno cumplimiento a la Procuraduría de Derechos Humanos para trabajar con la cuestión del protocolo de protección y de investigación de los derechos humanos y también al Ministerio Público. Seguir investigando a los autores intelectuales del asesinato de mi esposo que desde el día uno yo dije con nombre y apellido quiénes eran y quiénes consideraban y luego salió una prueba. Salieron pruebas emitidas por la Policía Nacional que decían que el señor Iván Arguello Rivera que está pagando la condena por el asesinato de mi esposo había sido chofer y guardaespaldas de Peter Socos quien estaba en ese momento vendiendo los callos Perla y por lo cual yo estaba defendiendo a los pueblos indígenas de la Cuenca Laguna de Perla. Este vínculo directo entre la persona que encontró este sistema judicial culpable por el asesinato y el autor intelectual que yo consideré desde ese momento y luego con estas pruebas hay vínculos directos. Y la otra prueba que también la produjo la Policía Nacional fue con un análisis de balística que mostró que la bala con la que mataron a mi esposo pertenece a la pistola de Peter Martínez que era el abogado y socio de Peter Socos en la venta de los callos. Entonces es inexplicable cómo el juez no vinculó mis actividades de defensora de derechos humanos de defensora de los pueblos indígenas de la Cuenca Laguna de Perla con un litigio que llevaba dos años que era público y que yo desde el día uno dije bueno, investiguen estos dos señores que son a los únicos que les hubiera beneficiado que yo estuviera muerta o que mi esposo esté muerto y yo me tenga que salir de este lugar. Y el juez, como dice la comisión y en una parte la sentencia actuó de tal manera que vició el procedimiento el debido proceso legal para encubrir a estas dos personas. Entonces todas esas cuestiones las tiene que investigar la fiscalía las tiene que investigar el ministerio público para dar oportunidad a ellos también de defenderse si realmente no tienen nada que ver con el asesinato. Es decir que el juicio y el proceso debe continuar debe iniciar más bien de cero. Sí, bueno, de cero o de continuar con lo que hace a la falta de investigación respecto de otras personas porque recordemos que este caso se trata de una impunidad parcial en el sentido de que habían dos personas condenadas y están cumpliendo condena pero hay otras que son los autores intelectuales y un autor material que se encuentran en impunidad que no fueron debidamente investigados que fueron encubiertos prácticamente por el sistema y que la corte ordena que se realice la investigación y se continúen estos procesos penales y que no se amparen en la figura de la prescripción de la acción penal en la medida en que esta prescripción o otras que pudieran utilizar fueron obtenidas ilícitamente. ¿Qué argumentos esgrimió el juez en su momento para desestimar la acusación contra estas dos personas que son señaladas de ser los actores intelectuales del crimen? que no había pruebas pero no investigó pero eso era en el código anterior y el que tenía que investigar era él entonces solo los investigó 22 días entonces dijo en 22 días no encontré ninguna prueba y como las iba a encontrar si no las buscó es más no solo no investigó él y ellos empezaron a vincularme a tratar de vincularme al asesinato de mi esposo y me llamaban encubridora y salía el juez de la república de Nicaragua Julio Acuña Cambronero que se suponía que era un juez imparcial y profesional diciendo que yo que mi actitud encuadraba en la de una encubridora o sea mi juez independiente en los medios de comunicación me encontraba culpable sin haberme investigado solamente porque uno de las personas que yo había vinculado al asesinato el que le había pedido que los investigara a Peter Martínez y a Peter Soco porque ellos decían de mí pero yo fui la primera que los encaucé a ellos y él en vez de investigarnos bueno que nos investigara a todos no investigó a nadie y luego nos sobreselló definitivamente a los tres como para que yo me sintiera feliz de que ya no tenía que responder yo nunca me sentí vinculada a ese juicio porque yo nunca tuve nada que ver con el asesinato a mi esposo pero como ellos tenían esos problemas que luego resultaron esas pruebas que luego resultaron entonces el juez se convirtió se confabuló con ellos y me persiguieron y me acosaron y me hicieron salir de Bluefield porque yo pensaba que me iban a matar eso es un juez de la República de Nicaragua que todavía es juez en Río San Juan es una cosa que es inexplicable Wendy Wendy ¿este fallo a nivel internacional crees vos que demuestra que la justicia en Nicaragua está parcializada? Lo que demuestra es que realmente el Estado tiene la obligación de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia tiene la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos y tiene la obligación también de proteger y garantizar la dignidad la situación que expuso María Luisa de cómo un juez la expuso la difamó públicamente si lo analizamos en el contexto actual de cómo defensores y defensoras de derechos humanos hoy están siendo difamadas están siendo expuestas públicamente por actores políticos o por personas particulares o por funcionarios del Estado realmente que son situaciones que deben ser investigadas porque generan un ambiente de hostilidad en contra de los defensores lo que María Luisa vivió en su momento fue una difamación que tuvo consecuencia un atentado y una violación a su derecho a la dignidad y atentó pues contra su moral y es prácticamente lo que la Corte hoy en día le recuerda al Estado de Nicaragua y lo condena por esa violación a derechos humanos que cometió entonces la responsabilidad internacional del Estado queda expuesta y queda en juego cuando el Estado no cumple con su obligación de proteger a los defensores y en su defecto procede a atacarlos física psicológicamente y a través de actores particulares o de funcionarios del Estado entonces lo que tenemos que recordar es que los defensores están protegidos por el sistema interamericano y que el Estado tiene la obligación de respetar sus derechos pero además doctora a nivel internacional pone a Nicaragua al Estado de Nicaragua en lo que podríamos llamar una lista negra de países que no cumplen con los derechos humanos que lo violentan además bueno esta es una oportunidad para el Estado de Nicaragua darle pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte y salir de la lista negra este caso este fallo de la Corte se une a otros cuatro anteriores que hubo sobre otras distintas situaciones principalmente que tienen que ver con el en el Caribe de Nicaragua tenemos el caso de Yatam y también una denuncia de los pueblos indígenas que interpusieron y que siguieron hasta llegar a la Corte Interamericana me comentabas también que hubo el caso de Jean Paul Jenny ¿cómo se ha comportado Nicaragua el Estado de Nicaragua en estas resoluciones anteriores? en realidad hay cuatro sentencias en las cuales Nicaragua ha resultado condenado por violaciones de derechos humanos uno de ellos tiene que ver con el caso de Jean Paul Jenny también por violaciones a las garantías del debido proceso y acceso a la justicia también tenemos el caso de Aguastigny que tiene que ver con el tema de propiedad de las comunidades indígenas salió como recordamos hace un momento con María Luisa la ley 445 se han titulado algunos territorios de los 23 que se tienen que titular también tenemos el caso de Yátama que la corte ordena reformar la ley electoral y garantizarles un acceso a recursos frente a las resoluciones del Consejo Supremo Electoral esto no se ha cumplido la corte solo pagó las indemnizaciones a Yátama y ahora tenemos el caso María Luisa Acosta en lo que tiene que ver con sentencia de fondo y reparaciones también hay unas medidas provisionales para las comunidades indígenas sobre las cuales está previsto el tema del canal y lo que tiene que ver con el desplazamiento y la violencia en la costa del Caribe por parte de colonos y hay medidas provisionales también para defensores de derechos humanos como Sedjucan ahí tienen medidas por ejemplo Loticuni Juana Bilbano y otras defensoras de esta organización pero hasta ahora no se han cumplido las medidas provisionales no se han cumplido esta la solicitó la extramitó la comisión frente al incumplimiento de medidas cautelares y luego pasaron a medidas provisionales y lo que hace a las sentencias por casos concretos que pasó la comisión se han cumplido en algunos parcialmente y en otros no se han cumplido entonces hay pues un avance pero no totalmente no como debería de ser fundamentalmente en el caso de Yatama la sentencia daba para que hoy incluso tuviéramos un contexto diferente en materia electoral y sin embargo no lo tenemos y sigue siendo todavía como podremos decir el talón de Aquiles es decir no se resuelve el problema y los partidos políticos siguen enfrentando dificultades para poder participar en los espacios y procesos electorales y nosotros pues hemos llevado casos ante la comisión interamericana que actualmente se están tramitando tenemos más de una docena de casos presentados algunos están en admisibilidad otros están en informes pues que se están realizando informes de admisibilidad y esperamos pues que todas estas retardos que algunos tienen están relacionados con la falta de respuesta del estado a las solicitudes de la comisión interamericana y esto obviamente hace que los casos todavía se retrasen el proceso es lento ante la comisión interamericana lo vemos incluso con los diferentes casos el caso de María Luisa tomó varios años pero este con resultados muchas veces positivos pues para las víctimas porque como la misma sentencia dice constituye una forma de reparación la misma sentencia para las víctimas el sentimiento pues que esto refleja de que por lo menos han sido escuchadas ante un órgano internacional y se les ha declarado pues la violación de sus derechos humanos a nivel internacional y esto obviamente emocionalmente les ayuda a que esta lucha pues no ha sido en vano a que han logrado conseguir al menos de cierta forma justicia ¿qué espera doctora Costa ahora del estado de Nicaragua una vez que hemos conocido este fallo de la corte? bueno yo espero que investiguen a los autores intelectuales del asesinato de mi esposo yo espero que elaboren elaboremos conjuntamente con la procuraduría de derechos humanos el protocolo de investigación y protección de los defensores de derechos humanos porque realmente yo no quisiera que nadie pasara por lo que yo pasé los defensores de derechos humanos somos personas que apoyamos al estado en el sentido de que les mostramos cuáles son los problemas en las comunidades cuáles son los problemas que tienen los ciudadanos y deberían considerarnos como sus aliados y no vernos como enemigos porque nosotros somos ciudadanos que tenemos una sensibilidad para los problemas sociales y el estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos y también el derecho a defender derechos que tenemos como los defensores de derechos humanos ¿Usted cree que este fallo de alguna manera puede ser positivo frente a la situación de violencia que se vive en el Caribe y principalmente contra los pueblos indígenas? Mencionaba anteriormente a Loti Kunijan que la hemos tenido en este programa y ella hablaba de los casos de violencia y asesinatos contra indígenas en el Caribe Norte en el Caribe Sur hemos visto el tema de las invasiones de tierra también la amenaza del canal al menos el hecho de exponer a nivel internacional esta situación cree que puede beneficiar a los pueblos indígenas Yo creo que sí porque realmente este caso se genera exactamente donde cuando dos personas privadas estaban válgase la redundancia tratando de privar de su propiedad a toda una comunidad ¿verdad? Los Cayos Perla los estaban vendiendo en internet sin consultarle a esta gente y es más para estas personas para estas comunidades los Cayos son el lugar donde ellos se resguardecen cuando hay tormenta donde beben agua de coco donde beben agua fresca cuando están varios días en el mar eso es parte de su vida de su cultura de su sobrevivencia de su forma de vida y el hecho de que estas personas los querían privatizar de esa forma generaba un conflicto y genera un conflicto para ellos entonces como ellos tenían dinero eran poderosos tenían vínculos políticos consideraban que ellos podían hacer eso yo creo que es un mensaje para la gente que cree que los pueblos indígenas porque tienen una cultura diferente porque están en lugares aislados no tienen la posibilidad de defenderse y ya vemos como ellos han sido activos internacionalmente en los foros internacionales de la ONU y de la OEA como han ido logrando su legislación como han ido logrando que se respeten los derechos aunque todavía es bien alto el número de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan con pueblos indígenas y ellos mismos en la defensa de sus territorios y de sus recursos que han sido asesinados pero yo creo que vale la pena hacer todo lo que está en nuestras manos para revertir esas situaciones que son extremadamente duras y que los estados no deberían jamás de permitir que ocurrieran y en las que usted continúa trabajando a pesar de haber sido víctima su esposo y su familia de este hecho de violencia sí Wendy ¿qué pasa cuando una persona se enfrenta a casos como este y no ve justicia en el sistema legal de Nicaragua? ¿ustedes trabajan directamente como la víctima? ¿cuáles son los pasos que ellos tienen que tomar que deben de conocer para evitar que estos casos queden en impunidad? Bueno uno de los requisitos que establece pues el sistema interamericano es el agotamiento de los recursos internos por ejemplo una víctima que ha sufrido una violación de derechos humanos tiene que presentar la denuncia ante las autoridades competentes como la policía nacional acudir al ministerio público acudir a las instancias judiciales demandar justicia a nivel interno se acude al sistema interamericano cuando hay violaciones al derecho de acceso a la justicia y garantías del debido proceso como en el caso de María Luisa Costa recientemente pues nosotros hemos presentado una petición por ejemplo en el caso de Mario Lehmann que es un líder indígena que fue asesinado hace un poco más de dos años y que hasta el momento pues las autoridades no han respondido a los familiares de la víctima sobre actos de investigación dirigidos a asegurar el acceso a la justicia de ellas las personas que han señalado como los autores materiales de estos hechos se encuentran en libertad y están en la misma comunidad y los están viendo con absoluta impunidad y además protección del Estado entonces son estos casos que realmente terminan en una condena internacional entonces el Estado tiene que presentar tiene que revisar todos estos casos y realmente garantizar a las víctimas justicia ¿por qué? porque no es solamente un derecho contemplado en nuestra constitución política en las leyes sino que son compromisos y obligaciones internacionales se compromete la responsabilidad internacional y finalmente el que termina condenado es el Estado y obviamente nos afecta a todos los nicaragüenses y en el caso ya una vez que se da este fallo de la corte interamericana ustedes como organizaciones de derechos humanos tienen algún mecanismo de presión para que el Estado cumpla con lo establecido en la sentencia bueno realizamos diversas acciones durante todo el proceso tanto a nivel nacional como internacional de acompañamiento hacemos denuncia pública hacemos comunicaciones o dirigimos comunicaciones ante las autoridades precisamente resaltando donde están las dificultades y las debilidades o lo que consideramos cuáles son las violaciones de derechos humanos vemos por ejemplo como Calpi lo vino haciendo con las comunidades indígenas como Sedjucan que también fue parte de este proceso lo realiza con las comunidades indígenas y como lo seguimos haciendo nosotros aquí en CENID a nivel nacional igual con los casos que no se nos presentan y esto es obviamente lo que nos lleva a presentar ciertos casos que ya consideramos que cumplen con los requisitos que se ha agotado todo pero que no hay ninguna mejoría ni ningún avance o no hay respuesta del Estado o del Poder Judicial entonces los presentamos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tratamos de hacer todas las gestiones posibles para que obviamente estos casos sean resueltos aquí porque efectivamente para las víctimas resulta ser un trayecto pues muy largo muchas veces doloroso algunas pues se desestimulan con este proceso largo María Luisa ha tenido la interés y la fuerza de continuar ha sido una víctima beligerante en su caso pero a veces no resulta con todas las víctimas algunas se cansan pero este cuando las víctimas siguen luchando por la justicia por ejemplo vemos víctimas como en el caso de la familia Carrión que todavía sigue luchando por su caso ya incluso han llegado ante la Comisión Interamericana pues son esas víctimas en las que se logran tratar de fomentar cambios verdad y esperamos que el Estado realmente asuma esta responsabilidad que tiene Doctora Acosta usted confía que el Estado y que la justicia de Nicaragua cuando inicie o reanude esta investigación y este proceso para esclarecer los actores intelectuales del asesinato de su marido culpen a estas dos personas estamos hablando de Peter Socos y Peter Martínez mira yo no espero que los culpen yo espero que analicen las pruebas que fueron obtenidas de manera profesional de manera seria objetivas por la Policía Nacional y que ahí están ¿verdad? y que se les respeten toda su la presunción de inocencia que no me respetaron a mí pero que a ellos se les respeten y que se les respete todo el proceso que haya un debido proceso legal y que resulte lo que resulte ahí están las pruebas ¿verdad? hay un vínculo directo entre el arma con la que asesinaron a mi esposo y el abogado Peter Martínez Fox de Bluefield hay un vínculo directo entre el hombre que mató a mi esposo y que por eso está pagando 23 años de prisión y que era empleado de Peter de Peter Socos y y bueno yo o sea es una cuestión de lógica es una cuestión de de objetiva ¿verdad? pero que lo que lo que sean las autoridades ¿verdad? que sean las autoridades porque yo creo en un estado de derecho yo creo en la justicia yo creo en que tenemos un pacto social en que nosotros no vamos a tomar la justicia por las manos que nuestras que nuestras instituciones tienen que que ser instituciones probas profesionales e independientes y llegar a donde tienen que llegar muchas gracias doctora Costa muchas gracias Wendy por acompañarnos hoy en el programa